Porque es que es increíble, eso lo hemos dicho. Le hemos adelantado los correos, los correos. Por eso digo que no es el momento, no es el momento de las querellas. Es el momento de recopilar pruebas. Y esto es una prueba contundente. Alguien tiene que ser el responsable de esto. Alguien tiene que ir a la cárcel de esto. Y si ese dio la información a su superior y su superior se la dio a Moncloa y Moncloa dijo que no avisaran, entonces habrá que ir contra el presidente de gobierno. Porque esto es un crimen de lesa humanidad. Vamos a seguir con lo mismo. Dice, la confederación no avisó a la generalidad de que el barranco del pollo, en este caso, aumentaba 100 veces su caudal. Aunque la ley le obliga. Es que ya tenemos las pruebas jurídicas. La ley le obliga a dar la información. O sea, es que los órganos de alerta, los organismos de alerta, dependen del gobierno central español. Dependen de Moncloa directamente. Directamente, pero mira, Jesús Ángel, todo esto al final se ha convertido en una panda, en un montón de chiringuitos mal gestionados para meter a los colegas, a los amiguetes y demás. Claro, ¿cuál es el problema? Que los profesionales que están aquí no les escucha a nadie. Al final los han ido arrincolando. ¿De dónde estamos? Estamos en un momento en el que, uno, eso es una zona que no se puede construir, y dos, que cuando ha habido una alerta no se ha avisado y tenemos las pruebas de que no se ha avisado. Perdón, no de que no se ha avisado, de que no se ha hecho caso al aviso. ¿Quién no ha hecho caso al aviso? ¿Toda la cadena de mando? Toda la cadena de mando a la cárcel. Así de fácil. Así de fácil. Y cuando veamos a toda la cadena de mando, desde el número 27 de la conferencia, del tema del Júcar, hasta el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, hasta el presidente del gobierno, vamos a ver si los siguientes que se ponen ahí a vivir de la mamandurria son o profesionales, como decimos muchos, que es lo que tienen que estar gestionándonos, o políticos. Porque desde luego, si estuvierais todos en la cárcel por haber robado, por haber asesinado y por haber hecho dejadez de vuestras funciones, no estaríamos como estamos, que nos duele a España el corazón. Pues amigos, más pruebas del delito. Más pruebas del delito. Más pruebas de que han matado a nuestra gente. Que la han matado. Que la han matado a estos criminales. Que los han matado. ¿Para qué pagamos tantos impuestos? ¿Para que me avisen cuando me estoy ahogando de que viene un tsunami? ¿Para eso pagamos impuestos? ¿Para eso nos roban? ¿Nos saquean? ¿Hacienda nos saquea la seguridad social, los inspectores de trabajo? Y encima nos llaman fascistas y nos llaman de todo para esto? Vean esta noticia, porque es increíble. Dice, Moncloa no alertó de la dana, atención, hasta las 18.39 del martes, cuando ya había pueblos inundados. No alertó Moncloa de la dana. ¿Por qué no alertó de la dana cuando tenían datos? Cuando tenían un sistema que le estaban dando datos constantemente. ¿Por qué desde las 3 y 50, las 15 y 50, que están diciendo que han subido los cauces y que van bajando y que estén tranquilos, luego de golpe y porrazo sale 1.658 metros cúbicos por segundo? ¿Por qué lo han incultado, Sánchez? ¿Por qué? Responde, traidor, miserable.